Bueno, la verdad que veo que es una iniciativa muy buena, es algo muy lindo porque como bien se va a pasar los partidos por tele en vivo, creo que no es lo mismo que mirar a tu equipo, que mirarlo en la vida real, pero me parece que es muy lindo para mucha gente que quiera estar cerca a lo que es el fútbol, ya que no se sabe muy bien cuándo se va a volver, entonces me parece que es algo muy lindo para que mucha gente esté al tanto y ya vea otra parte de lo que es uno como jugador fuera de la cancha. Bueno, la verdad que hacía bastantes días que no venía jugando al FIFA, estaba jugando a otro juego y cuando me pusieron al tanto de que iba a estar en el campeonato, yo me puse a jugar varios partidos en temporada, pero justo le mandé también solicitud para jugar partidos a un compañero que tenía en Racing, Diego Melián, que bueno, él era también el más fuerte allá también en Racing y bueno, le mandé para jugar un par de partidos, pues así, bueno, son rivales difíciles que uno tiene que saber que se va a encontrar con rivales muy buenos en el campeonato, entonces para también estar a un nivel, saber como diferentes tácticas, entrenar, tiene su misterio un poco el FIFA, pero bueno, está bueno y esa es la preparación que voy a tener en estos días. La verdad que no conozco a ninguno de los dos como juega al FIFA, de Ángel me sorprendió porque, bueno, no lo esperaba que él fuese un jugador de FIFA, pero la verdad que veo como que Iván, por la edad, ¿no? Por la edad pienso que puede ser un tipo que juegue más tiempo al play, que conozca más, que le dedique capaz que más tiempo que Ángel, entonces pienso que Iván puede ser un rival muy bueno, pero bueno, ojalá me sorprenda Ángel también y él demuestre también que es el mejor de los tres.